El siguiente ponente es Alexander, Alexander Gastañaga Garabieta, con la charla del reto de los incasificables, identificación, control y prevención del biodeteriólogo. Alexander Gastañaga Garabieta es graduado en Bioquímica por la Universidad de Navarra y máster universitario en Conservación y Exhibición de Arte Contemporáneo por la Universidad del País Vasco. Actualmente, además, cursa el grado en Historia del Arte por la UNED. En las convocatorias de 2016 y 2017, fue perfector de la beca Formarte del Ministerio de Cultura y Deporte en la especialidad de investigación científica aplicada al patrimonio cultural y las disfrutó aquí en el instituto. Desde 2018, forma parte de la sección de biodeteriólogo del Área de Investigación y Formación del IPC y su labor se centra en el estudio, tratamiento y prevención del biodeteriólogo sobre soportes orgánicos. Adelante, Alex. Hola a todos. Bueno, muchas gracias, Cristina. Antes de nada, por supuesto, agradecer al servicio de formación del Área de Investigación y Formación del IPC toda la logística para que estas jornadas puedan salir adelante. Y, por supuesto, infinitas gracias tanto a Cristina como a Leticia, las dos coordinadoras de este curso, por darme la oportunidad y por querer contar conmigo para esta ponencia. En general, cuando se habla de biodeteriólogo y patrimonio cultural, el procedimiento habitual del trabajo suele ser primero identificar los daños causados por agentes biológicos, posteriormente intentar dilucidar cuáles son los agentes causantes de dicho daño, más tarde pasar a analizar si se encuentra activo o inactivo ese ataque y posteriormente aplicar un tratamiento. Mis dos compañeras, Ana Rosa y Beatriz, han puesto ejemplos de piezas diversas, como esas de Taracea, que, bueno, como se puede ver, pues algunas de ellas presentaban los míticos signos que son identificativos de que había sufrido un ataque de biodeteriólogo. Cuando Cristina y Leticia me plantearon la posibilidad de hacer esta ponencia, la verdad es que me generaron muchas dudas sobre cómo enfocar esta ponencia de tal manera que sea lo más útil posible de cara a los deseos. Inicialmente pensé en hacer una relación de obras con distintas patologías, distintos agentes biológicos, pero la verdad es que ante el reto inclasificable de las artes decorativas y el reto inclasificable, que son todos los agentes biológicos, la verdad es que me resultaba un poco complicado hacer una selección de casos. Por lo tanto, dándole vueltas, bueno, pues al final decidí orientar la charla no tanto hacia este procedimiento habitual de identificación de daño, agente causante, activo, inactivo y tratamiento, sino intentar dar unas pautas básicas para identificar, controlar y prevenir el biodeteriólogo en el entorno de los museos, teniendo en cuenta esa gran diversidad y esa problemática que supone la gran diversidad de los inclasificables, que son las artes decorativas y el diseño. Entonces, intentaré, pues haciendo un pequeño repaso sobre los agentes causantes del biodeteriólogo, la naturaleza química de esos materiales y las condiciones de los museos, dar una serie de herramientas para que el biodeteriólogo no suponga tanto un riesgo, sino más bien un aliado en el entorno de los museos. Como ya he dicho, ¿no? El biodeteriólogo hay que cambiar un poquito ese paradigma, no verlo como algo negativo, como algo malo, que es siempre la orientación que se le suele dar, sino que se puede convertir en un gran aliado frente a esa gran diversidad de materiales y de agentes, que son los agentes del biodeteriólogo y los materiales componentes de las artes decorativas y los elementos del diseño, ¿no? Yo siempre digo una frase que puede parecer aparentemente muy friki, pero es que el biodeteriólogo nos habla, lo que pasa es que hay que saber interpretar lo que nos dice, ¿no? Por eso, un conocimiento de los motivos que causan ese biodeteriólogo nos ayuda a una interpretación y esto no lo tenemos que ver como un problema, sino como una señal de alarma de que algo está fallando, ¿no? Para eso, para plantear esa visión del biodeteriólogo, ¿qué es necesario conocer? Pues principalmente dos aspectos. Las condiciones ambientales, que es algo que está ampliamente difundido y que muchas veces el biodeteriólogo se vincula muy acertadamente, por supuesto, con la conservación preventiva, pero hay otro componente que generalmente no se le suele prestar tanta atención, que es la naturaleza, el material que conforma esas obras de arte, ¿no? Y si es susceptible o no a sufrir el biodeteriólogo. Teniendo en cuenta estas dos pautas, podemos plantear estrategias, como veremos un poco más adelante, ¿no? Por lo tanto, los insectos no conocen de clasificaciones técnicas o tipológicas, sino que entienden de naturaleza de los materiales. En el entorno de los museos hay muchos agentes biológicos, pero bueno, principalmente los grupos principales en un entorno de museo y sobre todo en salas de museo, almacenes y vitrinas, suelen ser poblados los microorganismos y por otros insectos. En el caso de bienes expuestos al exterior o cachadas de edificios y demás, obviamente el abanico se amplía, ¿no? Pero aquí me voy a centrar un poco en esos bienes muebles dentro de la problemática que implica llamar mueble, ¿no? Porque muchas veces es difícil saber dónde está la línea, pero bueno, esos bienes muebles que están en entornos de museos. Hablaré primero de los microorganismos, pero pasaré bastante rápido por ellos y después me centraré más para hablar de los insectos. Los microorganismos, ya hemos dicho que hay que verlos como una señal de alerta. Si entendemos por qué se generan, eso nos servirá para interpretar que algo está fallando en ese punto en el que aparecen y por lo tanto podremos tomar las medidas correctoras para mejorar las condiciones de conservación. Las causas del desarrollo microbiológico son dos, la humedad elevada, que puede ser general de un espacio como una sala, o la conformación de un microclima, o sea, de una elevada humedad puntual en un punto concreto de alguna sala, de alguna vitrina y demás. Y por otro lado, un aspecto fundamental para el desarrollo microbiológico es la ausencia de vitrina. Como ya he dicho, si nos aparece algún ataque microbiológico, eso es un problema, sí, pero también es una señal de alerta, tenemos que mirar más allá, no tenemos que ver que si nos crecen los microorganismos aplicamos un tratamiento de biocidad. Tenemos que ver una señal de alerta que nos sirva como una oportunidad de mejora. Las pautas de prevención frente a los microorganismos, pues obviamente, si antes hemos dicho que los agentes que causan su crecimiento son la elevada humedad y la ausencia de ventilación, las pautas de prevención frente a los microorganismos son relativamente sencillas. Son un control de la humedad que es fundamental porque de nada sirve o de poco sirve aplicar un tratamiento biocida en un bien o en una superficie que no se le ponga solución al problema de humedades que presente porque finalmente volverán a aparecer esos microorganismos y la importancia de la ventilación. Una renovación y un movimiento del aire permitirá la mejora de la calidad de ese aire en ese espacio cerrado y evitará la deposición de todas esas escoras, todos esos microorganismos y, por lo tanto, no se podrán desarrollar. Pero esa ventilación puede ser activa mediante aquellas instituciones de las que dispongan de sistemas activos de ventilación pero también puede ser pasiva y, por lo tanto, también y por ello no menos útil que la ventilación activa. Para ello, es recomendable establecer unas pautas de ventilación controladas favoreciendo la ventilación cruzada en estas salas mediante la apertura de puertas o mediante la apertura de ventanas pero sí que es verdad que hace falta un control determinado para favorecer esa ventilación. Por lo tanto, se recomienda la colocación de elementos como mosquiteras para evitar que solucionemos el problema del biodeterioro por microorganismos pero podamos generar otros problemas con otros agentes de biodeterioro y fundamental también evitar la acumulación de polvo. En cuanto a la erradicación, pues bueno, se ha avanzado mucho hacia sistemas de minotoxicidad pero ya digo, si las pautas de prevención frente a los microorganismos, control de la humedad y la ventilación se cumplen, el crecimiento microbiológico, la posibilidad de que se produzca el crecimiento biológico es muy baja y encima si se ha dado, si se arreglan esos problemas de humedad o de ventilación es probable que ese material o esa superficie se acabe secando y se paralice el crecimiento microbiológico. Por lo tanto, esas pautas de prevención, si las complementamos con aplicación de soluciones hidroalcohólicas tan famosas en el último año, en el día a día de todos nosotros podemos conseguir muy buenos resultados sin necesidad de utilizar otros elementos tan tóxicos. Entonces, esa prevención frente a los microorganismos, ese control de la humedad, la ventilación, la aplicación de etanol al 70% o pulverización o mediante aplicación de sopos, dejar secar y después microaspirar y al cabo todas esas esporas o restos de micelio de hongos, aunque estén inactivos, pueden suponer un agente, un antígeno, un agente cansante de una alergia, pues bueno, se conseguirá controlar esas pautas frente a los microorganismos. Estos tratamientos siempre se tienen que hacer con cuidado de que el material sea lo que pueda soportar y todas esas pruebas de solubilidad que, por supuesto, únicamente pueden ser aplicadas por conservadores, restauradores. Paso ya a los insectos, y es donde me centraré más a lo largo de toda la potencia. ¿Por qué? Porque en el caso de los insectos la situación es bastante más compleja que los microorganismos. Los microorganismos ya hemos visto control ambiental, reducción de la humedad, ventilación y en caso de que fuera necesario un tratamiento, la aplicación de una sustancia hidroalcohólica y dejar un secado y un aspirado de esa obra. En el caso de los insectos, los insectos son muy variados, los microorganismos también, pero no son tan distintos entre sí en cuanto a las pautas de mejora o de su eliminación. Hay una gran variedad de los insectos. No todos esos insectos se ponen un riesgo. En general producen daños mayores que los microorganismos, que en muchos casos derivan en daños estructurales, ya no solo de estructuras de edificios, sino estructural, pensando en el caso, por ejemplo, de los muebles o textiles, que esa pérdida de material mediante la ingesta que producen los insectos puede suponer un riesgo mayor para la conformación completa de la obra. Y por otro lado también las soluciones y los tratamientos que requieren son más complejos. Por lo tanto, fundamental en el caso de los insectos es la prevención, control y la identificación temprana. Una identificación temprana nos asegurará un control mejor y unos daños menores. Me gustaría también hacer una puntualización aquí, que existe una norma UNE específica sobre gestión de plagas en patrimonio cultural, que es una norma UNE bastante poco conocida, relativamente poco conocida, que es muy reciente, la versión europea creo que es de 2016 y la versión española es de 2018. Y la verdad es que es una norma muy completa en cuanto a causas, agentes, tratamientos, medidas de prevención y demás, que realmente recomiendo que consultéis porque merece la punta. Bueno, en cuanto a los insectos, ¿cuál va a ser entonces el plan de actuación? Ya hemos dicho al principio que es fundamental conocer la naturaleza material del bien cultural. Y también hemos comentado que los insectos no entienden ni de clasificaciones por técnicas ni tipológicas, entienden sobre naturaleza de materiales. Cuando conozcamos la naturaleza de los materiales, podremos identificar los insectos que puedan suponer un riesgo. Y así podremos evaluar la susceptibilidad de ese material para sufrir un ataque de insectos. Cuando ya tenemos esa susceptibilidad, podemos plantear una estrategia de trabajo, de control, de prevención, en las salas, en las almacenes, en cualquier espacio que contenga bienes culturales. Pero, obviamente, estamos hablando del gran reto de los inclasificables. Cómo sacar una metodología de trabajo de toda esa gran diversidad de materiales inclasificables que en muchos casos su nombre no nos da ninguna pista sobre cuál es la naturaleza del material que lo constituye y, por lo tanto, cómo plantear esas estrategias de prevención del vio deterioro. O sea, es esto que planteo un reto inclasificable. Bueno, a lo largo de los próximos minutos espero demostrar que no. Vamos a hacer una labor de abstracción. Vamos a dejar de lado un poco todos estos nombres de todas estas técnicas que representan muy bien, el título de este curso representa muy bien esa dificultad inclasificable que, en este caso, se combina también con lo inclasificables que resultan muchas veces todas esas patologías, todos esos microorganismos, todos esos insectos que provocan vio deterioro. Al final es un reto muy estimulante, por lo menos complicado y estimulante. Para valorar la susceptibilidad de la atención, vamos a dejar de lado todos esos nombres de las artes decorativas y vamos a centrarnos un poco en la naturaleza material de esos bienes culturales. Una primera clasificación muy genérica sería la de materiales orgánicos e inorgánicos. Principalmente en los entornos de museos los que mayor riesgo presentan son los materiales orgánicos. Los inorgánicos, como por ejemplo la piedra de las fachadas, están expuestos a entornos muy complejos, la fachada o estatuas que pueden ser jardines, fuentes y demás, entornos muy húmedos, que dependen mucho de las inclemencias del tiempo, de los contaminantes atmosféricos, y esas casuísticas no se dan en los entornos del museo. Por lo tanto, los materiales que nos interesan para esta ponencia, que es sobre el biodeterioro, son los materiales orgánicos, que es donde nos vamos a centrar a continuación. Dentro de los materiales orgánicos podemos encontrar los celulósicos, que es de origen vegetal, y los proteicos, que pueden ser de origen animal. Entonces, el vegetal es la madera, el nino, el oropodono, el cáñamo, y los proteicos, la lana, la seda, el cuero y el carácter. Cada uno de estos tiene sus propios agentes, sus propios insectos que generan riesgos. Aquí hay una selección de ellos, para que os hagáis una idea, pero bueno, que esto hay en bibliografía, en internet se puede encontrar listados sobre ellos, y estos son principalmente los más importantes. En el caso de que encontremos algún bien cultural proteico que sea atacado por un bien celulósico, o en el caso inverso, un bien celulósico que sea atacado por algún insecto que ingiere materiales proteicos, ¿eso de qué nos sirve? De señal de alerta. ¿Por qué? Porque quiere decir que ese bien cultural que estamos habilitando quizá no peligre, pero en su entorno hay algún material específico para ese insecto que sí que está sufriendo un ataque de bien celulósico. Entonces, estableciendo estas pautas de control y teniendo claro las diferencias de unos materiales y de otros, los agentes que dañan un material u otro, podemos ir poco a poco dilucidando unas estrategias de control, como iremos viendo en esta presentación. En general, los materiales celulósicos, lino, caña o algodón, que sufren los daños del orden coleóptero, o sea, no hubidos líquidos terambicios, el grupo comúnmente conocido de las carcomas, grandes, pequeñas y demás, se caracterizan por esas típicas galerías, esos típicos orificios, que suelen tener la característica de que esos orificios pueden ser mayores, menores, más circulares o más ovalados, pero en general tienen un poco ese perfil del orificio de una manera bastante definida. En el otro lado, sobre los materiales proteicos, tenemos los dermestidos, el grupo de las polillas, y su patología, sus daños, los daños en general, se caracterizan más no por esa definición de galerías, esa definición de orificios muy bien marcados, de tendencia circular, sino más bien por raspados en general, en zonas en los que una pérdida de material no está justificado, porque no ha estado doblado, no son zonas de pliegue, no son zonas de postura, son zonas planas en las cuales aparece como ese raspado y pueden aparecer esas fibras un poco deshilachadas. Me gustaría hacer también aquí un pequeño dígat, aquí no aparecen todos los insectos que afectan al patrimonio cultural, porque son un grupo muy grande, son los principales, pero sí que me gustaría hacer una puntualización sobre tres de ellos que no están en esta tabla, que son por un lado las termitas, por otro lado los pezillos de plata y el piojo. Hemos dicho que si entendemos el motivo de aparición de ese insecto, si entendemos el motivo de su aparición, podemos llegar a conclusiones, o sea, podemos escuchar a ese biodeteriólogo que nos dice sobre las pautas de conservación. En el caso de las termitas, las termitas no afectan en gran medida a los bienes muebles, es un daño superior. Las termitas no crecen en un bien mueble, crecen en bienes inmuebles o en termiteros del entorno. Entonces, la aparición de signos de termitas sobre un bien mueble de artes decorativas que nos indicaría que tenemos un problema mucho mayor, un problema que puede suponer un riesgo para la estructura del edificio o que va más allá del edificio y que circunda todo el entorno. Las termitas, aquí podéis ver este libro completamente librado por termitas, en general, por supuesto, prefieren materiales celulósicos, pero su entrada en esos bienes es muy agresivo, entra de manera muy agresiva, lo destrozan todo y aquí ya veis que les ha dado igual las encuadernaciones, la piel de la encuadernación, las colas, el papel, les ha dado igual todo, han entrado y han destrozado el libro. El pececillo de plata, el pececillo de plata tampoco me voy a centrar en él porque generalmente aparece en archivos, en papel, podría aparecer en papel de pared y demás, pero la aparición del pececillo de plata, ¿cuál es el mensaje que nos manda? Que hay una humedad muy elevada, solo crecen entornos con una humedad bastante elevada, entonces esa es la señal de alarma que nos daría el pececillo de plata. Y en cuanto al piojo del libro, el piojo del libro no se alimenta de estos bienes culturales, sino que se alimenta de restos de microorganismos. En el caso de identificar el piojo del libro en nuestra institución, eso que nos está diciendo, que hay algún ataque microbiológico en el entorno. Ya digo que interpretando la presencia de estos insectos, podemos llegar a conclusiones mucho mayores y que nos aportan muchísima información sobre el estado de conservación del conjunto de la colección. Voy a volver otra vez a la tabla anterior y volvemos otra vez a ese reto implasificable. De acuerdo, tenemos materiales orgánicos, inorgánicos, celulósicos, proteicos, un montón de variedades, pero cómo llegar a establecer unas pautas de control o una estrategia de control para toda esa diversidad y atendiendo a la realidad de los músculos. Pues para ello vamos a hacer unas pequeñas tablas por materiales. Para ello voy a utilizar dos recursos. Por un lado, el tesauro del Ministerio de Cultura y por otro lado, esta tabla que veis aquí abajo, en la que estableceremos el nombre de la técnica, el material, la naturaleza orgánica o inorgánica, la naturaleza celulósica o proteica y después, mediante un sistema de semáforo verde o rojo, estableceremos el riesgo, esa susceptibilidad de sufrir biodeterioro de ese material. Y ha dicho que era un problema a la hora de plantear esta ponencia, pues hacer una selección de técnicas, una selección de agentes del biodeterioro y por eso he tirado un poco del tesauro. La verdad es que es una herramienta muy útil para hacer este tipo de clasificaciones y es una herramienta muy útil que nos da mucha información para analizar de una manera similar y llevar a cabo análisis científicos que obviamente no están a mano de todas las instituciones. Este recurso del tesauro nos da mucha información para intentar establecer la susceptibilidad al biodeterioro de estos agentes. Vamos a poner varios ejemplos. El esmaltado, vemos ahí la definición que está conformada por pasta vítrea o mitad. Hay dos técnicas, que en este caso nos dan igual porque nosotros lo que vamos a analizar no es la técnica. Es la naturaleza del material que lo conforma. Está formada por pasta vítrea y metal. Es una sustancia inorgánica, por lo tanto, semáforo verde. No hay un riesgo de susceptibilidad al biodeterioro. Cambiamos. Taracea, ¿no? Hemos visto un montón de ejemplos al principio de esta ponencia y también en las dos ponencias anteriores de mis compañeras de la sección de estudios físicos. La taracea, según la definición, está formada por madera y por otros elementos como el metal, el hueso o el marfil. O sea, que tiene una naturaleza orgánica o inorgánica. Aquí el hueso y el marfil, aunque son de origen biológico, su naturaleza química es mayoritariamente inorgánica. Por lo tanto, el riesgo a ser atacado, aunque se podría dar por preparaciones y demás, en general, es bastante bajo. ¿Cuál es el elemento que nos debería de preocupar aquí? La madera. Es orgánico. ¿De qué naturaleza es? ¿Celulósico o proteico? Celulósico. ¿Cuál es el insecto alarma o el insecto diana que nos tiene que preocupar? Los anóbidos, los líctidos y los celandícidos. Ese gran grupo de las carcomas. Pero, en cambio, la aparición de dermestinos y del epidocidos es menos probable. El guadamécil lo mismo, ¿no? Después hablaremos un poco más sobre esta técnica con un ejemplo, pero, bueno, ese principalmente, el componente principal es el cuero de naturaleza orgánica y proteica. En este caso, a la inversa que la anterior, ¿cuáles son los insectos que más gustó? Los dermestinos y los lepidopteros. Brocateo. ¿No? Pues un tejido que tiene una mezcla de cáñamo y lino y, a la vez, seda. Cáñamo y lino y seda son todos orgánicos pero, por un lado, tenemos de soporte celulósico y, por otro, de naturaleza celulósica y, por otro, de naturaleza proteica. Por lo tanto, las señales de alerta que nos tienen que avisar de una susceptibilidad del medio deterioro son todos los insectos que hemos visto anteriormente. Y hago un apunte también sobre las lacas, ¿no? Que ayer ya tuvimos la oportunidad de adentrarnos sobre este apasionante mundo con la ponencia tan interesante que dio Laura Jeballos. Y, bueno, las lacas podríamos decir que en esta clasificación es una excepcionalidad. Ayer ya Laura nos dio varias pinceladas sobre cómo clasificar a las lacas respecto a la susceptibilidad de su crítico interior, ¿no? Ya nos indicó que era un agente irritante por lo tanto, bueno, ya eso nos informa de su toxicidad y también nos comentó que era aplicado sobre madera para la protección frente a insectos, ¿no? Su naturaleza es una cerveza aldosa, lipídica y su componente principal, el urusión que es ese agente irritante que genera todos esos daños. Por lo tanto, en cuanto a la lacan y su susceptibilidad de sufrir daños pues podemos estar tranquilos porque en principio protege frente a los insectos. Lo cual no quiere decir que una escultura lacada que tenga el alma o el interior de madera en el caso en el que esa laca tenga alguna pérdida o alguna grieta entonces lo que nos debería de preocupar no es la laca sino la madera del interior. De tal manera que haciendo estas tablas podemos hacer una serie de semáforos que nos ayuden a analizar la susceptibilidad. Pero esto no tiene por qué ser solo con técnicas sino que también puede ser con unas piezas específicas, ¿no? Actualmente está en exposición en esta exposición que se llama Experianza y Entopía del Museo Nacional de Artes Decorativas que la verdad es que si no lo habéis visitado ya merece realmente la pena visitarlo porque es una exposición maravillosa, ¿no? Y voy a poner un ejemplo de un objeto de diseño que no atiende a esa clasificación tradicional que hemos visto anteriormente pero a la cual también se le puede aplicar estas tablas para analizar su susceptibilidad a sufrir biodiversidad. En este caso vemos en la cartera que es una cafetera sin tracks y que los componentes son madera que es orgánica y por otro lado cristal, aluminio y plástico. El plástico, bueno, es química orgánica pero entraría en ese grupo de materiales menos susceptibles de sufrir biodeterioro, ¿no? Ya vimos ayer en la ponencia de Cristina las grandes problemáticas del plástico y su conservación y la verdad es que el biodeterioro no es uno de sus mayores riesgos o de sus preocupaciones, ¿no? Entonces aplicamos esta tabla el material que más nos preocupa que es la madera que sería en este caso el asa, ¿no? Esto es anterior al boom de 1981 anterior al boom de los plásticos hoy en día no hay instrumental de casa que tenga asas de madera pero bueno, en este caso sí que hay hay que estar atento a todo ello para tenerlo en cuenta en cuanto a susceptibilidad y entonces a la hora de plantear su susceptibilidad por ese componente orgánico que es la madera que es de naturaleza celulósica nos preocuparían los anóvidos los líquidos y los cercovígidos, ¿no? Y estas tablas se podrían hacer durante muchos ejemplos más o incluso nos planteamos la duda sobre la conservación de los nuevos materiales Este es un ejemplo muy rápido, ¿no? Que ha estado expuesto en esta exposición que estaba en el Museo Nacional de Artes Decorativas también y si miramos la cartera pues la información que nos da es un poco difusa porque nos dice que es un material un biomaterial reciclado, ¿no? Cómo analizar la susceptibilidad del biodeterioro de algo que no sabemos lo que es De ahí la importancia de la documentación y de no tratar ese biodeterioro cuando aparece sino con anterioridad Por eso, a la hora de que esta pieza en el hipotipo caso hay que entrar en una colección habría que ver qué es eso de biomaterial reciclado para analizar su susceptibilidad y plantear pautas de control Ya conocemos la naturaleza material y hemos identificado los insectos que pueden suponer Ahora vamos a plantear la estrategia, ¿no? Entonces, ¿la estrategia cuál es? Plantear revisiones periódicas Si sabemos cuáles son los insectos alarma o los insectos control podemos plantear una serie de protocolos conjuntos de muestreo o trampas con una periodicidad que generalmente suele ser de anual pues en primavera y en otoño y que se recoja también el personal encargado de dichas revisiones Ahí también tiene que estar por supuesto incluido el personal de limpieza que muchas veces estos depósitos se recogen y no se notifica su aparición Entonces, estableciendo esos puntos de control atendiendo o esos puntos de muestra atendiendo a la susceptibilidad de los materiales que están en ese almacén en esa sala o en esa vitrina podemos saber qué agentes de biotecnología son los que nos preocupan para ese bien y si recogemos en una tabla toda esta información se puede convertir en una herramienta muy útil para trabajar en esa diversidad que es la diversidad de las artes decorativas o de los niños culturales de muchas de las colecciones Vamos a ver un ejemplo que es este caso es una sala que hay en el Museo Nacional de Artes Decorativas que actualmente no es visitable y en el que podemos ver un sistema de almacenamiento aquí podéis ver el altar del que hemos hablado anteriormente que lo hemos mencionado y una serie de colgaduras laterales que hay en esta sala El problema cuál fue que en los cueros empezaron a aparecer estos puntos muy definidos hemos dicho que la aparición de unos puntos muy definidos es generalmente un signo de carcoma pero en este caso aparece en cuero si aplicamos las tablas anteriores en principio para un cuero un guadamecí un cordobán las carcomas no suponen un agente de riesgo por lo tanto hay que saber interpretar la aparición de estos bienes aquí entonces esto que es una señal de alerta si un agente de biodeterior o un insecto que se alimenta de materiales celulósicos aparece sobre materiales proteicos no quiere decir que esta obra esté en peligro tenemos que interpretarlo y es entender que en ese entorno directo en ese entorno próximo a esta obra de cuero hay algún elemento celulósico algún elemento de madera que puede estar sufriendo un ataque entonces esto es una señal de alerta que nos ayuda a tomar la medida que es llevar a cabo un control periódico o sea llevar a cabo un control de toda esa zona y todo ese entorno directo de los bienes culturales y que nos ayuda a tener mucha información sobre qué agentes causan ese daño y por qué sobre estos materiales y no sobre los que les corresponden efectivamente se hizo un rastreo de toda la sala y se dio que uno de los listones de la museografía un elemento museográfico que está en contacto con la obra estaba siendo horadado por una cárcoma se tomaron los serrines cómo saber si es activo o inactivo cuando aparecen estas formas tan definidas de limón con este color brillante nos indica que es un ataque reciente o activo y estos serían indicativos de restos de ataques más anteriores por lo tanto habiendo encontrado el agente causante del daño podéis verlo aquí y esto podemos identificar que hay un ataque activo entonces con esto que se ha demostrado que si se sabe interpretar esta discordancia entre el agente que causa el daño y el material entendiendo la susceptibilidad de ese material al bien cultural eso nos permite sacar mucha información que nos ayuda a establecer las pautas de control y de identificación de los daños del entorno directo de ese bien cultural por lo tanto paso ya a las conclusiones si conocemos la técnica analizamos el material que lo constituye la naturaleza químicamente hablando de ese material podemos saber la susceptibilidad al biodeterioro una vez identificada esa susceptibilidad podemos plantear estrategias de gestión ¿para qué? para una detección temprana para ello es necesario la redacción de protocolos con dos pautas básicas puntos de muestreo donde en aquellas salas almacenes vitrinas o cajoneras en los que hayamos encontrado bienes culturales muy susceptibles a sufrir biodeterioro y los controles periódicos cuando ya tenemos esos puntos de muestreo hacemos controles periódicos y eso nos va a aportar señales de alarma para una oportunidad de mejora por supuesto con un control de las condiciones ambientales ¿todo esto para qué? para prevenir el biodeterioro o para realizar una detección temprana porque el mejor tratamiento frente al biodeterioro es siempre aquel que no es necesario aplicar y con esto acabo la ponencia espero que se haya entendido porque no quería que fuera una relación de casos porque creo que este curso que es el reto de los inclasificables y en este caso en el caso de esta ponencia doblemente inclasificable porque aborda todas las artes decorativas el diseño y todos los agentes de biodeterioro la verdad es que hacer una ponencia de media hora de técnicas y agentes técnicas y agentes pues creo que igual no hubiera sido no hubiera resultado tan útil y en cambio entendiendo esta especie de cambio de paradigma que es entender el biodeterioro no como un problema sino como como un aliado frente a esa diversidad entendiendo esos materiales y su susceptibilidad al biodeterioro y en especial a los insectos se pueden plantear pautas de gestión y de detección temprana que pueden ser muy útiles para gestionar todas estas colecciones tan diversas muchas gracias y cualquier duda pues está ahí el correo electrónico y espero que se haya comprendido aunque la verdad es que venía un poco apurado porque es un poco complejo concentrar todo esto en una charla de media hora y sobre todo hablando de aspectos tan diversos como las artes decorativas y el biodeterioro muchas gracias pues muchas gracias Alex por esta ponencia tan clara ilustrativa en la que has expuesto claramente la dificultad de conservar estas obras por la diversidad de sus materiales constitutivos me ha gustado especialmente y lo copio para mí el enfoque de ver el biodeterioro como una oportunidad de mejora y un aliado y no como el villano de uno de los villanos de la conservación y también quería agradecer tanto a Ana como Beatriz como a ti la cantidad de ejemplos y casuísticas que nos habéis enseñado en vuestras ponencias y lo cercano que lo habéis expuesto así que muchas gracias a los tres